Los latinos quieren estar bien informados, pero también entender mejor los hechos y escuchar diferentes versiones de lo que sucede. Al caer la noche, el espacio para las entrevistas, los personajes y el análisis. El punto clave de la noticia, sus protagonistas y las revelaciones de nuestras investigaciones en el programa La Noche. La Noche, martes a viernes a las 18 horas en la costa este de los Estados Unidos. Somos opinión, somos NTN24. Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa, cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La Noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. En medio de un profundo secretismo y sin la participación de una comisión imparcial que verifique la identidad y las condiciones en las que habrían sido liberados, un grupo de 53 presos políticos en Cuba, avanza la normalización de las relaciones diplomáticas entre Washington y La Habana. John Kerry, secretario de Estado de Estados Unidos, enero 12. Como dijo el presidente, no esperamos que los cambios en la política de Estados Unidos provoquen una transformación de la sociedad cubana de la noche a la mañana. El proceso de descarcelación de los disidentes pacíficos, que nunca debieron estar presos, hace parte de los recientes acuerdos pactados por el presidente Barack Obama con la dictadura de los hermanos Castro. Como Raúl Castro indicó en su discurso en diciembre 17, el gobierno cubano tomó la decisión de liberar a estos individuos como parte de las conversaciones. El misterio y las contradicciones que han rodeado la liberación generan escepticismo frente a la verdadera voluntad que tendría el régimen cubano de poner fin a los abusos contra los derechos humanos. Marco Rubio, senador republicano de Estados Unidos, enero 14 de 2015. Se les ha puesto en libertad con la amenaza de ser encarcelados de nuevo si reanudan sus esfuerzos en apoyo de la libertad para el pueblo cubano o han sido liberados con prohibiciones para poder salir del país. En el programa La Noche de NTN24, hablan los protagonistas de la noticia. Roberto Hernández, uno de los disidentes excarcelados por petición de Washington en Cuba, habla de las condiciones de reclusión que enfrentó, la forma como fue liberado y el significado que tiene su salida de prisión dentro del acuerdo con el que Estados Unidos y la dictadura cubana buscan reanudar sus relaciones. Desde Miami, el presidente del Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba y expreso político, Juan Carlos González, asegura que las liberaciones no representan ningún gesto. Advierte que muchos de los excarcelados ya habían cumplido sus penas y denuncia que los disidentes realmente perseguidos por el régimen continúan en prisión. Comienza La Noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La Noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón. Bienvenidos. La noticia crece en los cuestionamientos frente al proceso de liberación de 53 presos políticos en Cuba, al cual el régimen de la isla se había comprometido a realizar dentro del proceso de reanudamiento de sus relaciones diplomáticas con los Estados Unidos. El punto clave, pese a que el gobierno del presidente Barack Obama confirmó que los detenidos fueron puestos en libertad, generan controversia las críticas de distintos sectores que cuestionan el secretismo con el cual fue llevada a cabo esta liberación. Al mismo tiempo, también cuestionan la relevancia que ha tenido dentro del proceso de normalización de las relaciones la excarcelación de un grupo de opositores que nunca debió haber estado preso. John Kerry, secretario de Estado de Estados Unidos, Enero 12. Vamos a continuar para dejar claro al gobierno cubano que ni esos 53 individuos liberados, ni cualquier otro cubano en ejercer su derecho universal a hacer oír su voz, será objeto de hostigamiento, arresto o violencia. Estamos convencidos, sin embargo, de que la vieja política de aislamiento no alcanzó sus objetivos y de que una nueva política promoverá más eficazmente nuestros valores y ayudará al pueblo cubano a ayudarse a sí mismo en el siglo XXI. El punto clave de la noticia, importantes líderes del partido republicano, como el senador Marco Rubio, han hecho eco de las denuncias de activistas de derechos humanos cubanos que aseguran que varios de los disidentes excarcelados fueron puestos en libertad meses atrás del acuerdo, que algunos de ellos ya habían cumplido incluso sus injustas condenas y que por esta razón dicha liberación no constituye un gesto de buena voluntad de la dictadura de los hermanos Castro. Marco Rubio, senador republicano de Estados Unidos, activistas cubanos informan de que muchas de las personas en la lista ya habían sido liberadas meses antes de su anuncio el 17 de diciembre, en un caso más de un año antes, otros ya habían cumplido la mayor parte de sus condenas y ya debían ser liberados. En resumen, mientras que 53 presos políticos han salido de la cárcel, el mismo carcelero corrupto sigue gobernando el país. Los Castro tienen una larga historia de detención recurrentes de estos activistas políticos y de derechos humanos a los que ha liberado anteriormente. El punto clave de la noticia, pese a los acercamientos diplomáticos entre Washington y La Habana, en nada parece haber cambiado la lamentable situación que enfrentan los derechos humanos y las libertades civiles en Cuba. Los cambios por ahora parecen lejanos en un país donde la verdad es construida solo por el discurso oficial, que es el único permitido y es el único al que pueden acceder los ciudadanos. La limitada información que ha circulado en torno a la liberación de los 53 disidentes políticos no fue ajena a esta situación y demostró cómo la dictadura de los hermanos Castro continúa utilizando la libertad de disidentes políticos como una herramienta de negociación. Pondremos fin a un enfoque obsoleto que durante décadas ha fallado en hacer avanzar nuestros intereses. Más bien, comenzaremos a normalizar las relaciones entre nuestros dos países. Hemos acordado el restablecimiento de las relaciones diplomáticas. El anuncio histórico y que en simultánea dieron el presidente de Estados Unidos Barack Obama y el presidente del régimen cubano Raúl Castro el pasado 17 de diciembre fue el sello puesto a un acuerdo de intercambio de presos. A su vez decidimos excarcelar y enviar a Estados Unidos a un espía de origen cubano que estuvo al servicio de esa nación. También fue liberado el contratista estadounidense Alan Gross, quien permaneció cinco años preso en Cuba y a cambio de ello, el gobierno de Barack Obama envió a la isla a los tres espías cubanos que tuvo en su poder Estados Unidos por 16 años. El mismo día, el mandatario estadounidense saludó la decisión de Cuba de liberar a un grupo de prisioneros. Además del regreso de Alan Gross y la liberación de nuestro agente de inteligencia, le damos la bienvenida a la decisión de Cuba de liberar un número sustancial de prisioneros cuyos casos fueron directamente tratados con el gobierno cubano por parte de mi equipo. Esta semana, algunos medios estadounidenses, al igual que la Comisión Cubana de Derechos Humanos, informaron que el régimen cubano completó la liberación de 53 presos, hecho que fue confirmado por el secretario de Estado, John Kerry, en una carta enviada al Senado estadounidense con la lista de los liberados. Vamos a continuar para dejar claro al gobierno cubano que ni esos 53 individuos liberados ni cualquier otro cubano en ejercer su derecho universal a hacer oír su voz será objeto de hostigamiento, arresto o violencia. Sin embargo, frente a la liberación de los 53 y las pretensiones de Estados Unidos, hay suspicacias. La decisión no aclara el panorama ante un régimen que mantiene el control de todos los poderes en la isla. Ni Cuba ni Estados Unidos han revelado tampoco si existió o no alguna verificación internacional del proceso. Entre los liberados persiste el temor de volver a prisión, pues en algunos de sus casos la libertad es condicional. Estamos bajo una condición de represión y hostigación aún todavía. Mi esposo, yo fui liberada con libertad inmediata, pero siento un miedo terrible. Mi esposo fue con una modificación cautelar. Quiere decir que no está libre completamente. Ya regresamos con La Noche. ¡Gracias!